y del sector que dirige. Bueno, bienvenido Willy, gracias por estar siempre aquí en el desayuno. A la orden. Muchas gracias Junior, buen día Junior Pijín, buen día Broqui, buen día Las Terrenas y buen día Mundo. Para mí es un placer estar aquí, gracias a ustedes que siempre nos han abierto la puerta, tanto como Liga Deportiva de los Terreneros como Junta de Vecinos, la cual también presidía. Así que, contestando parte de lo que dice Leonardo, que tiene razón 100%, mi primer papel como presidente de la Liga y mi segundo como encargado de instalación del Ministerio de Deportes, a través del Ministerio de Deportes no hemos podido canalizar, vamos a decir nada para el tema Luces, pero la que está impuesta es gracias a la Asociación de Sobor, en conjunto ahora con la Liga Deportiva de los Terreneros, y ya nosotros en el día de hoy, Dios mediante, vamos a comenzar a instalar unas cinco lámparas más, gracias al precandidato, al senador Nesos Núñez, que nos hizo el aporte de unos 50 mil pesos para el tema de las luces. En la tarde de ayer, Fabiely Morel también aportó con el tema de los alambres. Las luces las tenemos hace una semana y algo, no están puertas por el tema de los alambres. La Liga Deportiva de los Terreneros ha hecho lo que ha podido, prácticamente hemos estado de mano atada. Las luces siempre han sido responsabilidad de la alcaldía, iniciando con José Alesi, que fue quien instaló el sistema de luces aquí en las terrenas, en el Play Municipal, y luego continuó a alegarse a George, que también le dio seguimiento al mejoramiento de las luces. Hasta el momento estábamos a la espera, ya tenemos, le hemos hecho solicitud a la alcaldía, y ya en conjunto con Luz y Fuerza también, han presupuestado unas 15 lámparas más, que en los próximos días también espero que sean instaladas. Así que ya en unos días tendremos lo que es Play Municipal iluminado. Gracias, Leonardo, por la denuncia, que tiene bastante razón, como te decía. Una pregunta, Willy, para aprovechar eso, que yo siempre he tenido la inquietud. ¿Cómo funcionan las ligas privadas ahí? ¿Qué aportes hacen? ¿Qué beneficios le dejan a las terrenas? Claro, que hay un beneficio intangible por el momento, pero tangible luego, porque tener niños ahí, sin importar si están pagando o no, es un aporte, pero ¿qué dejan esas ligas privadas? ¿Aporta, se le cobra algo, colaboran cuando le hace falta algo al Play? ¿Cómo funciona eso? En su momento a veces colaboran, pero no hacen ningún aporte económico a lo que tiene que ver con las ligas. ¿Y quién le hace presión? ¿Quién debería hacerle presión? En el momento. Bueno, eso es algo. Y también, Willy, ¿por qué en las terrenas un Play como ese, tomando en cuenta lo que somos, tomando en cuenta que realmente que hay ligas organizadas de béisbol, se practica con pasión ese deporte, ¿por qué las terrenas no reciben aportes sustanciales y constantes del Ministerio de Deportes? ¿Por qué hay que estar pidiendo para luces en las terrenas? Entonces, hemos hecho, hasta antes de nosotros pertenecer al Ministerio, hemos hecho algunas solicitudes, las cuales no han llegado ninguna. Prácticamente el Ministerio de Deportes no ha hecho aporte a lo que tiene que ver el Play Municipal y Liga Deportiva de los Terreneros. Bueno. Hasta el momento estamos en espera. Bueno, entonces, ¿a qué se debe tu visita el día de hoy aquí al desayuno? Quiero hablar sobre mi salida de la Junta de Vecinos, que para muchos desconocen el tema, y también lo que son los Juegos Municipales 2023. Ah, excelente. Entonces, como ya arrancamos con el tema del deporte, vamos a seguir por ahí. Nosotros, como directiva de la Liga Deportiva de los Terreneros, tenemos la planificación de los Juegos Municipales 2023, iniciarlo el día 2. Así que, por este medio, hacemos un llamado a los empresarios, a la alcaldía, en sentido general, que debe ser el propulsor número uno de estos juegos. Los Juegos Municipales son responsabilidad directa de lo que es alcaldía Las Terrenas. Así que, esperamos que en esta versión, ya que también en la última, mi último periodo, mi último juego municipal como presidente de la Liga, ya entiendo que hay que cederle paso a otro. Y queremos hacer un juego con altura, como lo merece el municipio, ya que somos uno de los municipios mejor parados económicamente, pero no hemos podido canalizar 100% para hacer los juegos que merece Las Terrenas. ¿Cuáles disciplinas se van a estar dando? Tenemos voleibol, que solamente jugarían los infantiles, porque ya las gentiles, que son voleibol superior, no quieren jugar por el tema de multiuso, ya que se quejan, quizás con su razón, porque el multiuso no nos permite a nosotros, los deportistas, entrar, pero sí hacen actividades políticas en él cada vez que se necesita. ¿Cómo va a ser? Es una caja directa. Para política sí, pero para deporte no. Entonces, no quieren participar, pero sí estaremos utilizando los centros educativos, algunas canchas, ya dígase Cozón, Barbacoa, La Granja, Naranjito, si es necesario. Y tendremos balumano, femenino y masculino, hay posibilidad también, por la ausencia de multiuso, que se juegue balumano playa, todavía estamos analizando. Ya nos pusimos en contacto con boxeo, con este muchacho, Neemía, que es el encargado de boxeo aquí en las terrenas. También estamos en conversación con karate, así que tendremos softball en cuatro categorías. Tendremos categoría A, categoría B, categoría C, y softball femenino. Baloncesto, en diferentes disciplinas, ya también tendremos fútbol, ya también estamos en conversación con fútbol. Así que las disciplinas están ahora, necesitamos los recursos, badminton también, de mi amigo Daddy, tendremos también badminton. Así que las disciplinas están, los atletas están muy motivados en participar. Solo basta que los empresarios, los políticos, los funcionarios, la alcaldía en el sentido general, como te decía ahorita, que pongan un poquito de atención en el deporte y que nos ayude a nosotros, la Liga Deportiva de los Terreneros, a crear los mejores juegos que se han visto aquí en la terrenas. ¿No tiene la alcaldía un presupuesto fijo todos los años para eso o es de acuerdo en el momento en el que estemos? No, no ha tenido un presupuesto fijo. ¿Debería de tener o si son fijos? Porque a veces vamos a sección, nosotros teníamos que ir a sección el primer lunes de este mes, pero chiquito con el tema de su hermano que falleció de hoy, entonces teníamos que ir ese mismo día a firmar a Santo Domingo como 12 deportistas, la cual nos vimos todos involucrados, los que dirigimos la Liga, en ir a darle la mano a Chiquito, no pudimos participar en la sección, ya le enviamos el presupuesto, incluso lo tiene desde antes para que lo pudieran analizar con tiempo, pero ya todo lo tiene y en esta semana estamos a la espera de ver cuál será el aporte de la alcaldía. ¿Y no han pensado ustedes? ¿En cuánto anda el presupuesto? Los presupuestos de la Liga siempre andan un millón y algo, generalmente sí se logra hacer todo lo que entendemos que se debe hacer, pero nosotros de la alcaldía lo que recibimos es unos 180 o 200 mil pesos, y de una forma que me quejé con el alcalde y le dije que para este año espero que pueda variar esa situación, porque el alcalde compra utilería y nos da a nosotros el día de la inauguración 35 o 40 mil pesos, la cual nosotros nos vemos con la mano atada y como Liga no podemos hacer nada. El aporte principal de estos juegos viene de la alcaldía, entonces así que esperamos que este año sea diferente y que nos lo puedan hacer llegar con tiempo para nosotros hacer la preparación del lugar. La pregunta que te iba a hacer, ¿no han pensado ustedes tan constituidos legalmente? ¿O no? No, legalmente no. Bueno, entonces prepararse constitucionalmente, se podría decir así, constituirse en Liga Normal y pedir que cada año se le asigne un presupuesto desde Deporte, porque Deporte aporta para los Juegos Nacionales de Monteplata y otros lugares donde se dan estos tipos de juegos, que claro, hay que motivarlos a que se continúen y que se sigan fortaleciendo. Te digo esto para no estar cada cuatro años, cada año, pues lamiéndole los pies a los políticos y al ayuntamiento para temas tan importantes como el deporte, que ustedes tengan la posibilidad de poder financiarse sin la necesidad de estar rogando. Y el director provincial. A propósito. Sí, el director provincial a través del tema personal y como ministerio ha hecho lo que puede, pero los recursos de arriba, lo que tiene que ver del ministerio, no se han dejado sentir en estos juegos. Bueno. Pero si ella a nivel personal sí siempre hace un aporte, patrocina un equipo y así sucesivamente. Un gobierno que no le gusta el deporte. Vamos a aprovechar a Willy para tocar el tema, ver cómo va la regiduría. La regiduría. A propósito, Willy, ¿qué pasa con la... con tus renuncias como presidente? ¿Es por la regiduría o...? Sí, déjame mencionar este tema y luego entramos a la regiduría. Exacto, porque él te está como... como que él quiere que tú no hables de deporte y te vayas. ¿Qué te pasa? No, pero que tú lo volaste. No, porque tú estás como... Tú lo entraste de una vez, el tema político, déjalo que... El hombre está en lo institucional todavía. Así que la invitación para el día 2 de julio a la inauguración a lo que son los Juegos Municipales. Por ese día que la Junta da el campanazo y ahora la puede... Ese mismo día arrancamos. Ahí mismo. Ahí mismo. Exacto, ahí se van a vender todos. Entonces, como presidente de Junta de Vecinos, debo decir y agradecer primero a Dios, luego a la comunidad de la granja por darme el respaldo 100% como comunitario. Y... tuve que salir como presidente de Junta de Vecinos. Primero, porque fui a la Junta de Vecinos por tres razones, principalmente. Aunque hicimos más. Pero fui por el tema del vertedero. Cuando yo entré a la Junta de Vecinos era que teníamos la humarera en todo el municipio y en la granja ni se diga. Por el tema del acueducto y por el tema del ple de la granja. Gracias a Dios. Y aquí tengo algunas de las obras realizadas por nosotros en nuestra gestión. No por Willy Roque, sino por la Junta de Vecinos. Que se diga presidente, nuestra directiva y nuestro sector que bastante nos apoyó. obra realizada por nosotros en Matadé, el vertedero. Todo el mundo sabe lo que era el vertedero cuando nosotros entramos tres años atrás. Que la humareda estaba azotando. Y nos reconozcan o no, eso fue una lucha de la Junta de Vecinos de la Granja Somos Todos. Y gracias a Dios, aunque no logramos cien por ciento lo que queríamos, porque nosotros exigíamos el traslado, entendíamos y todavía lo hacemos, que no debería estar ahí. Pero por lo menos se está respirando aire fresco. Exactamente. El play de la Granja, para nada hay un secreto que fue una lucha constante que nosotros llevamos y gracias a Dios se pudo lograr. El puente de la Cabezá, el que conecta Monteadentro con la Granja, valorado en unos 360 mil pesos más o menos. Ese mismo acceso, sabe que ahí no había acceso antes, eso fue una conversación constante con don Polivio para que acceda en el gobierno municipal de Ale García, que también fue quien ayudó para hacer esa calle por ahí. El puente del barrio La Fe, también cuando entramos no había forma de, ya prácticamente no pasaban los vehículos, gracias a nosotros y a esta gestión se logró fumigar en diversas ocasiones, gestión y distribución de camiones de agua y distribuida por nosotros mismos, luego también asignamos una persona pagándole para que realice ese sistema por nosotros mismos como directiva. El acueducto, también el terreno donde está el acueducto fue gestionado y donado por la Junta de Vecinos de la Granja, AINAPA, acceso y ampliación de una pequeña calle detrás de la planta de gas, que por ahí no podía entrar en caso de emergencia una ambulancia, no entraba un camión de bomberos, no entraban ni los camiones de agua y gracias a Roberto y eso, hablamos con él, tumbamos una pared y la hicimos nosotros y por ahí se puede pasar. La cancha de la Granja, gestión nuestra, hecha por la alcaldía, remozamiento y pared de matadero, gestión nuestra, remozamiento del patio de la escuela, que todo el mundo sabe que ahí cuando llovía no se podía entrar, los niños tenían que quedar hacia afuera, iluminación de calle y callejones, construcción de una casita de richa, en la pandemia no sé si recuerdan a este muchacho que andaba vagando por la calle y durmiendo. Nosotros no solamente le construimos una casa, sino que agarramos a ese muchacho, lo llevamos, lo teníamos que llevar, lo medicamos y gracias a Dios ese es un joven común y corriente, que todo el mundo lo tenía en la calle como loco, pero nosotros hicimos esa diligencia, entre otras obras que todo el mundo sabe, lo que nosotros nos entregamos, temas de salud, siempre estuvimos ahí y estamos ahí, así que ya la presidenta es Catalina de Asa, hija de difunto Luca de Asa, nos conocía como Tata, así que Tata y toda la Junta de Vecinos también seguirán contando con nuestro apoyo incondicional. ya los estatutos me prohíben ser presidente ya con una aspiración a una reiduría en contra y la cual yo entiendo también que ya yo cumplí con mis objetivos y vamos a dar otro paso para ayudar a fondo a la comunidad desde la alcaldía.